Bueno hermosa, nos quedamos en que por fin ya vamos a hacer el maquillaje Ya te hicimos tus mascarillas, ya te hicimos tu limpieza de cutis y ahora toca el maquillaje Bueno entonces, no me has dicho que paleta vas a querer porque te mostré tres No te corras bien, por lo que has estado relajada Te entiendo, te mostré cuatro en realidad Esta miranquilita es hermosa, tiene unos colores preciosos Colores alegres, colores de carnaval, por algo se llama carnaval, es la de la carnaval 3 Tiene colores preciosos realmente Acá puedes combinar y combinar lo que tú quieras Colores, lilas, rojizos, también te puedes hacer un look más tranquilo con estos tres por ejemplo Estos tres son cálidos Todavía no, si es que no he estado viniendo No, casi más de una semana que no, no he estado viniendo porque he estado con problemillas de salud Entonces, ya no me la salió primero Que es lo importante Bueno de estas tres, que color vas a querer Verde, naranja o rojito Bueno en realidad este es una base rojo Pero en realidad adentro tiene Y te voy a mostrarlo Que de estos colores Rosas, glitters, mates Es linda, linda, linda Realmente, no me canso de admirar como sacan preciosuras Realmente Y este de acá tiene colores naranjitas Naranjas para hacerse un look más tranqui O más tranquilo Con mucho glitter Este glitter viene a ser un color así como bronceadito Como, mira Esto si lo puedes rachar Mira que lindo Hermoso Es un glitter prensado precioso Y este es verde Verde, 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 verde Es hermoso también Super locazo Yo le digo locazo por los colores Es que tiene Mira este amarillo Este amarillo Este infarto Me refiero Es super pigmentado Porque me han tocado paletas Que el amarillo no pigmenta casi nada Incluso una de NYX Que tengo Que es así chiquita Que la tengo ahí guardada El amarillo no es tan pigmentado Y me sorprende que esta sí Sea tan pigmentada A ver un ratito ahorita Limpiando, limpiando Mostrándote y limpiándose Ya está Ahora sí Cuál vas a adquirir Cuál vas a adquirir Cuál vas a adquirir Esta segura Esta hermosa Fosforescente neo Es una mezcla Es una mezcla así De colores De la selva Como dice De la selva a su encanto Pero bueno Te propongo Este color Si también tengo unos labiales Bien bonitos Este Con este O este Estos tres O este Este Con este glitter Vamos a querer Vamos a querer Ya Ok Como tú digas Ah Disculpa Ahora sí 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 Ay ¿Qué hago yo? Para no aburrirme En casa Es que no estoy viniendo Bueno Yo en casa La verdad Bailo Canto Hago mis TikToks Tú sabes Para hacer TikTok No hay edad Y así me relajo Un poquito Que sea En estos tiempos Bueno Te voy a echar Este Este Ahora el TikTok Está lleno De cuarentones Cincuentones Treintones De todo un poquito ¿No te gusta TikTok? No A mí al principio No me gustaba Pero ahora me divierte un poco Porque Te trae todo un poco ¿No? Hay Comedia Hay Bailes Hay la que hace de mala La que hace de buena Sus picaces El techo estero Verde Entonces por eso me gustó esa aplicación Ya la tenía desde el año pasado Ante año Pero no la usaba No sé Como que no me animaba Me daba vergüenza Pero ahora la verdad que me La vergüenza es La verdad no me importa Porque Así me da ese estrés un poco Y la voy a echar en este blanquito Que es precioso Brilla Wow Es hermoso Un poquito acá Ah no vas a querer Deliñador Pero Rímel si te he hecho así Ya Están dispostizas Si tengo Si tengo Ay me he entrado con las ganas así Mejor no te digo No te asustes Me he dado como cosquillitas Muy bien Ahora si te voy a echar este glitter Que bonito es Que bonito es Baja los ojitos Acá Que lindo Que lindo la verdad Es un look así super super lindo Se ven los ojos Se ven los ojos radiantes Bueno aparte que tienes unos ojitos preciosos Pero otros los hacen más bonitos Ah quieres comprarme el bálsamo si tengo Mi un hueco Es que yo siempre uso vi limpio Uso vi limpio Ahorita tengo Tres más Dos modelos Tengo este heladito Que buenísimo Que bueno que salve Tengo heladito Por ahí El mio lo tengo guardadito Ya ahora te voy a echar este que es super bueno te alargaste las pistoñas pero como te vamos a poner postizas no es necesario que te eche tanto tampoco si también quieres tu sesión yo lo hago no te preocupes sin ningún apuro te hacemos tu masajito para que te relajes todo este maquillaje que estoy usando lo vas a comprar me parece bien muy bien estoy echando de aca esta area ahora voy a agarrar las dramáticas yo te digo asi porque son con tupillitas porque cuando no te echas delineador entonces estas son buenas para que la parte del hilito que te voy a enseñar ahorita esta parte de aca del hilito de la pestaña uuuu es como un delineador y las voy a tener que agarrar mis manos están limpias y desinfectadas mira si lo haces asi te las pones porque ya tienen pegamento ya esta es bien facil asi y el ojito muy bien preciosas voy a acomodar las que quedaron si son buenisimas y te duran un monton la verdad estas las puedes reutilizar yo las reutilizo hasta 5 veces sin mentir las lavo con líquido para un líquido especial que tengo ahi con mucha gente y las deja limpiecitas sin nada de grumbo de las posibles del rimel que te para unirlas también también tenemos si las magnéticas si también hay mal las pestañas magnéticas por si gustas usarlas esas no las necesitan de pegamento pero son un poco tranca por no decir difícil ponérselas bien ya tengo este brillo que esta preciosa full glitter full full glitter bueno ahora si que nos queda por hacer ya tu ceja para completar de los ojitos si mi mano de nuevo que se quito ceja para ahora este es en la que Gracias por ver el video.